El show de la Oral Deportiva, un equipazo en Radio Rivadavia AM630. Subió Pablo Díaz, también Robert Rojas, espera el comandante Borré, centro de Angileri, golpe de cabeza ofensivo, completa Briasco, la pelota no se alejó demasiado, toca atrás de Poncia, insiste Montiel, la levantó a la zona de Angileri, perfectamente habilitado, centro con zurdo, está el gol de River, ¡goooool! ¡Gol! ¡Suárez! ¡Gol! ¡Derribar del equipo de Gallardo lo hizo Matías Suárez! A los 27 minutos del primer tiempo, una jugada que no terminaba nunca por Huracán, vino el córner, no pudo terminar de salir, gran pelota para Angileri, perfectamente habilitado en la izquierda, centro con Rojas, el antecipo de Borré, terminó siendo una asistencia para que Suárez estire su pie derecho, lo levante al máximo y le pegue de arriba hacia abajo, con todo el cuerpo en el aire, River que empezaba a insinuar que lo buscaba, que ya era mejor que Huracán, empieza ganando en Parque de los Patricios, River 1, Huracán 0, sigue ganando el equipo de Gallardo, lo hizo Matías Suárez en el Palacio Duca. Lo que no pudo en la primera jugada, tras el tiro de esquina a River, lo logró en la segunda, notable el centro de Angileri, alcanzó a peinar la Borré y después Suárez apareciendo por detrás de todos, casi con un movimiento y golpe karateka, terminó pegándole a la pelota bien de arriba hacia abajo, tuvo que saltar para darle con la pierna derecha y aunque intentó Canveses, no pudo evitar que la pelota lo superara, en 26 minutos River hace la diferencia en el marcador que ya venía haciendo en el juego. Para Suárez, 107 goles como profesional segundo que le marca a Huracán, ya lo había convertido con la camiseta del grano. El show de la Oral Deportiva, un equipazo en Radio Rivadavia AM630. Saque de banda para River que se apura, Angileri para De La Cruz, central área, está el segundo, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nico, no más! ¡Gol! ¡De River! ¡De River! Y es gol de Nico de La Cruz que lanzó un centro, no le atacó nadie, ni a favor ni en contra, varios pasaron de largo, el que estuvo más cerca fue Zuculini, pero ni él, ni Meroya, ni el arquero Canveses lanzó un centro que traía veneno, traía cicuta, impulsado por De La Cruz, nadie la tocó, gol de River, arriba por dos el equipo de Gallardo en parque de los patricios, River 2, Huracán 0, lo hizo Nico, Nicolás De La Cruz. Justo cuando estaba por remarcar que River hace esto, ¿a qué me refiero? Hace el gol y sigue buscando, y sigue presionando, y no deja jugar al rival. Bueno, el efecto de esa búsqueda, de esa forma de jugar, termina siendo este. De La Cruz metiendo la pelota en el área en forma de centro, sin que nadie la toque, y cuando la pelota toma la comba, tras el pique, termina ingresando junto al palo izquierdo, inalcanzable para Canveses, River gana 2 a 0, con la autoridad de siempre. 24 los goles en la carrera de Nicolás De La Cruz, segundo que le marca Huracán, y en ese mismo estadio. El show de la Oral Deportiva, un equipazo en Radio Rivadavia, AM630. Irán de Chávez, para el descuento de Huracán, en una jugada polémica. No pareció haber contacto de Pablo Díaz contra Briasco, amonestado el chileno, y la chance para el equipo de Damonte de ponerse otra vez en partido. Carrera desde la puerta del área, Irán Chávez, repiquetea, Chávez, Chávez, ¡chávez, gol! ¡Gol! ¡Duracán! 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 Lo hizo el comandante Andrés Chávez, a los 20 minutos del segundo tiempo, lo pone otra vez a Huracán en partido, se pone a 1 de River, partidazo en Parque Patricios, Huracán 1, River 2 de penal, lo hizo Andrés Chávez. Armani pensó en el remate cruzado y fuerte, pero Chávez cuando llegó a la pelota, abrió el pie y la acomodó del centro, hacia la derecha del arquero, buena resolución del ex atacante de Banfield, de Huracán, de San Pablo, entre otros, achica la desventaja a Huracán, esto por supuesto le sirve de estímulo, en el partido veremos qué nos espera. 80 los goles de Chávez como profesional, es el segundo que le marca a Rier, pero el primero de forma oficial. El show de la Oral Deportiva, un equipazo en Radio Rivadavia AM630. Buena pelota de Montier, centro de Álvarez a la carrera, quien llega, de la Cruz para liquidar, de la Cruz, ¡Gol! ¡Gol! ¡The River! ¡The River! ¡Y de Nico! ¡De Nico de la Cruz! Bombazo, le rompió el arco a Cambeses, gran habilitación por derecha de Montiel para Álvarez, lanzó un centro sabiendo, que llegaban varios de River, no pudo Carrascal, tampoco Borré, pero en el segundo poste, apareció con tiempo y espacio, sobre la izquierda de la Cruz, para frenar, levantar la vista, y meter un bombazo, romper el arco de Cambeses, para que River liquide la historia, y en 38 del segundo tiempo, en un partido que se había puesto duro, para el equipo de Gallardo, pueda resolver finalmente, segundo de De la Cruz en el partido, gana River, 3 a 1 ante Huracán, en Parque Patricia. Hacía varios minutos ya que el descanso de River en el partido, había concluido, y entonces, después de aquella en la que se reclamaba el penal, River avisó una, dos, tres veces, hablamos ya de la oxigenación, que tenía el equipo con los cambios, Álvarez, es el que de memoria, metió la pelota que cruzó toda el área, llegó De la Cruz, por el otro lado, no estaba Lozano para el cierre, y cuando todos esperaban el centro, o el remate al otro palo con Bado, sorprendió De la Cruz, metiendo un bombazo, clavando la pelota, pegada casi al palo derecho, no llegó Canveses, River vuelve a sacar ventaja de dos, a falta de seis minutos. Uno más para De la Cruz, en su carrera suma veinticinco, tercero que le marca a Huracán.